Vamos con Colo Colo, Matías Lorca, el cacique, el rival de Católica Supercopa, dice el domingo. Así es, ya acá en el hotel de concentración en la comuna de Vitacura, pensando en lo que va a ser el partido del día domingo a eso de las cuatro y media de esta tarde, está estipulado que de este reducto salga el estadio monumental, ya el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros. Mucho movimiento, algunos han podido salir, algunos jugadores van y vuelven, pero ya instalado después de esta larga pretemporada en Argentina que dejó varias conclusiones y también algunos excluidos y otros 100% garantizados en el plantel, pensando en esta temporada de Gustavo Quinteros. Y vamos a comenzar con esos temas porque ayer, en la jornada del día de ayer, en la reunión del directorio del cacique, se tomaron algunas decisiones. Y esa decisión, la primera ya confirmada, es la salida de Javier Parragués al fútbol brasileño, el Sport Recife, el equipo de uno que conoce la liga chilena, Gustavo Florentín, que incluso lo dirigió, que se lo lleva al fútbol brasileño. A ver, ayer yo estaba en el aeropuerto y se hablaba ya prácticamente que estaba todo acordado. De hecho, el jugador no se integró, no vino a la concentración con Colo Colo, se fue precisamente a su domicilio de manera individual, particular, tomó un taxi, se dirigió hasta su casa, ya asumiendo prácticamente que estaba todo acordado. Bueno, tratamos de conversar con el jugador, amablemente nos dijo, muchachos, la verdad es que no quiero hablar, teniendo en consideración que el fichaje hasta ahora iba todo bien. Bueno, ayer se acordó en el directorio de Colo Colo y Javier Parragués va a partir al fútbol de Brasil. La conclusión que sacaban del entorno del jugador era que respondió cuando Gustavo Quinteros lo necesitó, y que la verdad no iba a dejar pasar el tiempo una opción de poder ir al fútbol extranjero y lo ve con buenos ojos. Se va un 9 de esta sobrepoblación en una posición muy importante para Colo Colo, y también todo indica que Iván Morales ya va a dejar Macul. ¿Por qué? Ayer se hablaba de que estaba todo acordado con Cruz Azul de México, esta opción de partir al fútbol mexicano, que algunos lo ven con buenos ojos, ir a esa liga consideran que quizás no es tan competitiva como otras, y otros lo ven muy buenos a nivel de caja económica y también por el rendimiento que tiene el fútbol mexicano. A ver, hasta ayer sí preguntaron por el jugador, aparecía en la órbita teniendo en consideración su edad, su rendimiento y participación en selecciones, pero no hubo una oferta concreta por parte del conjunto mexicano. Pero sí, desde la MLS ha existido una oferta por el jugador, el Vancouver Whitecaps, que presentó una oferta en Colo Colo, dicen que todavía no hay una decisión tomada, que va a ser evaluada por el directorio, pero todo indica que el jugador ve con buenos ojos ir a la MLS. ¿Cómo va cambiando el mercado? Antes hubiese existido una oferta de dicha liga, y la verdad que quizás no hubiese sido tan atractivo para un jugador como Iván Morales, pero está la oferta sobre la mesa, todavía no hay una decisión tomada, y puede ser el destino de Iván Morales pensando, uno, en que ya le comunicó el club, de hecho no jugó los partidos de pretemporada, y dos, que tiene la intención de dar el salto en su carrera. Hoy día en la mañana, el jugador subió una imagen a sus historias en redes sociales, en Instagram, en Juan Pinto Durán, eso teniendo en consideración que no fue contemplado para el partido del día domingo, y nosotros cuando veníamos llegando, lo vimos ingresar con la ropa de la selección, y rápidamente una maleta le entregó el cuerpo a la gente que asiste a Colo-Colo, y rápidamente partió otra vez a Juan Pinto Durán. Puede ser una alternativa, y la verdad es que es verídica esta opción de la MLS. Vamos a ver qué es lo que dice Colo-Colo, si es que satisface las necesidades económicas del conjunto Albo, teniendo en consideración que el jugador termina el contrato en junio. La idea de Colo-Colo es cerrar ahora para hacer caja, y así ver la posibilidad, ni siquiera es algo concreto, de que pueda tener un refuerzo Gustavo Quinteros. Es muy decidor, Mati, también esto de que Iván Morales llegue antes a la selección chilena, porque no fue liberado por Gustavo Quintero, ni Urián Cortés, ni tampoco Gabriel Suazo, capitán de Colo-Colo, por lo demás. Esto quiere decir un poco en qué posición queda Iván Morales, que es básicamente, estaría siendo el tercer delantero hoy para Gustavo Quintero. Sabemos que todo puede ir cambiando conforme va el tiempo avanzando, pero hoy, en la fotografía del momento, Iván Morales vendría siendo el tercer delantero tras Lucero y tras Santos también. Entonces, la opción de poder partir de Iván Morales es una gran alternativa para el jugador, que además quiere dar este salto en su carrera. Tuvo una buena temporada, la que recién terminaba. Eso sí, con un final un tanto dudoso, incluso el propio Javier Parraguén, algunos partidos al final de la temporada le fue ganando la titularidad, pero me parece que sería un salto importante para Iván Morales poder salir de Colo-Colo, considerando también en qué posición estaría siendo considerado por Gustavo Quintero para ser delantero en el cuadro algo. Yo me atrevo a decir que hoy día Iván Morales y Gustavo Quintero fueron cercanos en manifestar lo que querían, y eso es bueno, es bueno cuando hay un líder que dirige a un grupo y transparenta qué quiere de cada jugador y en qué posición lo va a ubicar. Con Lucero, con Santos, la verdad es que Morales yo creo que iba a entrar a pelear con el Lucero, el puesto de nuevo en Colo-Colo, pero el jugador quiere partir, transparentó eso, y el entrenador le dijo que si es su deseo lo puede hacer. Vamos a ver qué ocurre con esto, qué ocurre con esto, porque más allá de que el jugador quiera partir, el representante ha ido moviendo sus hilos para ver dónde puede partir el jugador. Se hablaba de la opción de ir a Europa, que el jugador incluso tenía contemplado no irse ahora, pero todavía no hay nada concreto, y vamos a ver qué va a ser con el futuro de Iván Morales. Que hoy día sí estuvo Juan Pinto Urán, a diferencia de lo de Cortés y Suazo, que están con Colo-Colo y que van a ser liberados después del partido ante la Católica, porque Gustavo Quintero considera que, a diferencia de Morales, no tiene hoy día un reemplazante para esos jugadores a la altura que quizás sí lo tiene para Morales en la posición de 9. Mati, querido, en ese posible escenario de que parta Morales, la posibilidad de que llegue un refuerzo es, si existe alguna posibilidad, es 9, si es extremo por izquierda, es Rodríguez, y no hay más, o también le interesa, si no puede venir Rodríguez, otro futbolista en esa posición por banda? No, no es 9, el que llegase en reemplazo es Martín Rodríguez, y es Martín Rodríguez a petición de Gustavo Quinteros. Él debiese ser el jugador que llegase. A ver, llama la atención de que si se le va un 9, el entrenador quiere atraer un extremo. Lo tiene en consideración, pero tiene ya una sobrepoblación en la zona del 9, con Lucero, con Santos y Arreagada. No olvidemos al proyecto de Colo-Colo, que quieren darle la posibilidad de que sume más minutos. La opción de Martín Rodríguez es porque no está contento en Turquía. ¿Cuál es el problema? Que económicamente es muy inviable sacar a Martín Rodríguez del fútbol turco. Podrían recién hacerlo en junio, donde terminaría contrato, pero hoy día sacarlo, hay que pagar una cláusula de salida que hoy día Colo-Colo no está dispuesto a pagar. Más allá incluso del salario del jugador por el que se fue, tendría que negociar otro acá. Se libera un poderío económico importante en Colo-Colo, con la salida de Valencia, con lo de Parragués, pero de igual forma sí, yo la verdad es que veo muy poco viable de que llegue este refuerzo que tanto pide Gustavo Quinteros. A tal punto que hoy día cuando yo preguntaba a una persona en el directorio me decían, la verdad es que quizá no estamos del todo contentos que se haya manifestado tanto esta opción de buscar un nuevo refuerzo. Cuando el entrenador, las opciones que nos pidió de refuerzos para esta temporada llegaron cuando él la solicitó antes del inicio de la pretemporada. Hoy día, claro, se desarma un poco el plantel. Las piezas que estaban contempladas ya quizás no todas van a estar, pero de igual forma hoy día Gustavo Quinteros no quiere otro nueve. Tiene en consideración y sabe que Lucero le va a cumplir en esa posición. Lo que quiere es la vuelta de Martín Rodríguez y la verdad es que hoy día, a diferencia del torneo pasado, Colo Colo tiene muchas más alternativas pensando en el objetivo que salir campeón. Mira, hay una información, Mati, que entrega San Luis de Quillota que tiene que ver justamente con Colo Colo. Esto en el Twitter oficial, por supuesto, del equipo. Y dice, vuelve la noche canaria. La tradicional presentación del plantel de San Luis está a la vuelta de la esquina. Nos reunimos este próximo 5 de febrero desde las 18.30 horas para el primer apronte, donde tendremos a Colo Colo como nuestro gran invitado. Así que, ahí está. Sí, en las fechas que se proponen... Otra opción. Sí, Matías, no, solo aclarar que todo tiene que ratificarse, confirmarse, la primera versión oficial que entrega Nazla de San Luis, pero entendiendo que arranca esa fecha el campeonato. Entonces, claro, tiene que confirmarse. La invitación siempre es grata, pero tiene que confirmar el otro lado. Bueno, nos vamos, Matías, nosotros nos vamos al corte. Un abrazo para ti. ¿Algo para cerrar? ¿Un moñito? ¿Un nudito? Sí, sí. La sanción de cuatro partidos del Tribunal de Disciplina de la primera sala, ojo, tiene que pasar a la segunda, que recae sobre Colo Colo tras los incidentes en Antofagasta. Por ahora, Colo Colo, los primeros cuatro partidos de visita no tendría público contemplado. Y vamos a ver qué ocurre hoy día en la tarde, esta formación, el último entrenamiento, pensando en este viaje el día domingo a Concepción. Todo indica que vuelve a Moore, y arriba debiese ver la fórmula y ya repetir esto, con dos delanteros y dos extremos por fuera. La gran novedad sería Pavés de Tular, pero vamos a ver si lo confirma el entrenamiento del día de hoy. Gracias, Matías. Un abrazo para ti. Y nos estamos viendo en el hockey y el fin de semana. Vamos a la pausa. Tenemos más pelota para hoy. Hoy día tenemos cine.